UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta UFRO Noticias. Defensa del General Blue nuevamente solicita modificar presión preventiva. Argumentan graves problemas en salud de su representado, el que habría sido desahuciado. UFRO recibe a 70 nuevos estudiantes de intercambio. Jóvenes de los cinco continentes prefirieron la Universidad de la Frontera para perfeccionar sus estudios. Hasta mediados de septiembre estarán abiertas inscripciones para el programa de recambio de estufas en Temuco y Padre Las Casas. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva semana de informaciones acá en UFRO Noticias de UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Vamos de inmediato a entrar en materia. Los abogados defensores de Gonzalo Blue llegaron hasta la Corte de Apelaciones de Temuco para solicitarse modifique la medida cautelar del exgeneral involucrado en la denominada Operación Huracán. Los juristas comentaron a los ministros que su representado, digo, tendría serios problemas de salud, por los que habría sido desahuciado. Desde la Fiscalía señalan que el diagnóstico aún no es ratificado y que, de ser efectivo, no eximirá o no eximiría a Blue de los cargos en su contra. Revisemos. En la primera sala de la Corte de Apelaciones de Temuco se realizó una audiencia donde la defensa del general en retiro de carabineroso Gonzalo Blue, formalizado en la denominada Operación Huracán, buscaba modificar la medida cautelar de prisión preventiva en contra del ex uniformado. Es un recurso de amparo impetrado por la defensa del imputado Blue Rodríguez respecto a la resolución de garantía que resolvió mantener la medida cautelar de prisión preventiva. Y el día de hoy fueron los alegatos y el Ministerio Público lo que solicita a la Corte es que se rechace el recurso de amparo. Los abogados de Blue, quienes no hablaron con los medios de comunicación, argumentaron razones médicas para presentar el recurso de amparo. Los juristas aseguraron durante la audiencia que su defendido estaría desahuciado luego que se le diagnosticara un tumor cerebral. Efectivamente fueron los argumentos esgrimidos, parte de los argumentos esgrimidos, la defensa habló de un tumor, de un estado de salud bastante delicado, sin embargo a criterio del Ministerio Público esos antecedentes no son suficientes para estimar que se debe modificar la medida cautelar. El imputado tiene derecho a asistencia médica y eso ha estado siempre asegurado. Así que el día de hoy fue dado de alta además. Los ministros de la Corte de Apelaciones dejaron en acuerdo la petición de los defensores, por lo que se espera que la respuesta respecto al recurso se conocerá durante las próximas horas. Cambiamos de tema, 70 nuevos estudiantes llegaron hasta la Universidad de la Frontera, se trata de jóvenes provenientes de los cinco continentes quienes son parte del programa de intercambio de esta casa de estudios. En los últimos años la iniciativa ha permitido que más de 400 alumnos extranjeros puedan perfeccionar sus conocimientos en la UFRO. En los últimos años han sido centenares de hombres y mujeres de distintas partes del mundo los que han llegado hasta la Universidad de la Frontera, gracias al programa de intercambio de la mejor universidad estatal de regiones de nuestro país. 70 estudiantes provenientes de los cinco continentes fueron recibidos esta jornada por las más altas autoridades de la UFRO. Se trata de jóvenes que llegan a perfeccionar sus conocimientos en carreras de pregrado. Tenemos que acrecentar nuestra responsabilidad frente a los estudiantes y también frente a los estudiantes extranjeros que les interesa y conocen a la Universidad de la Frontera por su prestigio, por su constancia, por sus programas, por sus profesores y por qué no decirlo también por el entorno que envuelve a la UFRO. Quiero conocer la cultura chilena y los pueblos indígenas aquí en Chile, los mapuches, sí, por eso estoy aquí realmente. Es muy lejos de mi parte del mundo y quisiera ver que sí es diferente y qué es diferente y para ver estas cosas, sí. Estos alumnos ingresarán como uno más a las aulas de las 46 carreras con las que cuenta la Universidad de la Frontera en sus seis facultades. Intercambio de conocimientos que permitirá a los extranjeros y estudiantes de universidades nacionales avanzar en sus estudios en la Araucanía. Yo vengo a estudiar periodismo y me gustaría, pues, no sé, acumular experiencias como periodista. Yo creo que si viajo mucho eso me va a ayudar mucho. Que también le hace muy bien a nuestros estudiantes en que puedan conversar con ellos cómo se da la educación superior en otras universidades y el darse cuenta que están estudiando en una universidad de prestigio y que es conocida en otras latitudes. Desde el 2010 a la fecha han sido más de 400 los estudiantes que gracias a convenios internacionales de la UFRO han llegado a la casa de estudio. Cantidad similar han sido los estudiantes que han logrado llegar a una de las 128 universidades de los cinco continentes con las que existe colaboración. Bueno, movilidad estudiantil tiene, desde el año 2010 ha recibido constantemente estudiantes extranjeros y cada semestre ha ido aumentando el número. También sumamos ahora estudiantes de movilidad nacional que pertenecen a diferentes universidades CUECH, con quienes también estamos haciendo fuerte trabajo de movilidad. Uno o dos semestres es el tiempo que pasarán estos jóvenes extranjeros en la Universidad de la Frontera. Contexto regional, experiencia de académicos y calidad serán los pilares y que durante los próximos meses tendrán en su formación los nuevos alumnos de intercambio de la UFRO. Bienvenidos y bienvenidas a todos los extranjeros que llegan a la Universidad de la Frontera a perfeccionarse y a conocer parte también de nuestro país y de nuestra idiosincrasia. Que tengan una muy buena estadía. Vamos a otro plano informativo. Personal policial detuvo a uno de los presuntos involucrados en el violento asalto a una joyería en Nuevo Imperial. Esto es el pasado jueves. Familiares del detenido aseguran que se trata de un error y que existiría una persecución en contra del acusado. Esto con la finalidad de aclarar las acusaciones es que el tribunal amplió el plazo de detención y no será hasta este miércoles cuando el presunto involucrado deba enfrentar a la justicia. El pasado miércoles 22 de agosto, cerca de las 20 horas, cuatro sujetos ingresaron hasta una joyería en Nuevo Imperial. Con mucha violencia, sustrajeron entre 10 y 15 millones de pesos en especies para luego huir del lugar. El pasado sábado, personal policial habría detenido a uno de los presuntos involucrados, el que fue puesto a disposición de la justicia. Sí, bueno, lo que ocurre es que, estimados pertinentes, solicitar la ampliación de la detención del imputado había consideración de que, en base a los antecedentes que hemos recibido en las últimas horas, precisamente hay un indicio de que el vehículo que habría participado en el hecho, en este caso una camioneta, fue encontrada precisamente en las cercanías de la ciudad de Tolten. Y en dicho vehículo incluso podría darnos luz de cuál sería el destino que habrían seguido los delincuentes. Hasta ahí todo bien para la fiscalía, pero estas imágenes mostrarían al detenido en otro lugar, a la misma hora del atraco. Mi hermano fue a comprar un almacén, después fue a un negocio, y después fue a mi mamá a buscar la ropa en el trayecto de las 5 a las 8 y algo. Y hay cámaras, hay pruebas, hay personas que le dieron su versión y todo, y a nadie le ha tomado en cuenta, a nadie. Y mi hermano no es. Están acusando de algo que él no hizo. Yo doy fe y no es porque sea su pareja y todo el mundo puede decir que estoy enamorada y que lo que lo voy a hacer, no. Yo doy fe que es así porque nosotros pasamos por negocios con cámaras, por calles con cámaras, o sea, yo voy a pedir todas esas pruebas y yo voy a demandar en este caso, yo voy a poner una contrademanda a quien lo está culpando, que viene siendo el dueño de la joyería. Estas pruebas fueron claves para aceptar la petición de la fiscalía de aumentar el plazo para el control de detención, ya que los videos exculparían al único detenido por este robo. La fiscalía señaló que para formalizar estos cargos necesitaba realizar determinadas diligencias. Nosotros hemos señalado que además de las diligencias que dice la fiscalía, vamos a solicitar que se le tome declaración a nuestro representado que tiene una versión de descargo. Él no estaba cometiendo el asalto, él estaba en otro lugar con otras personas y de hecho circuló por varios lugares, por lo tanto podemos acreditar que él no participó en este asalto y para eso también se van a solicitar las diligencias dentro de las próximas horas. La familia asegura que existe una persecución en contra del único sospechoso del violento asalto. Cercanos a JBCR denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte de efectivos policiales. Yo voy a hacer, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, o sea, todo, porque yo les doy fe de que él es inocente, de lo que a él lo están culpando, de esas joyeras inocentes, y les vuelvo a repetir, es un hostigamiento hacia su persona, hacia su familia. O sea, no sé si le tienen, yo creo que le tienen mal, y este pueblo es chico, y pueblo es chico, infierno grande, y los cagüenes van y vienen y ellos seguían por lo que dice la gente. Para el próximo miércoles a las 13 horas quedó fijada la audiencia de control de detención en el tribunal de Nueva Imperial. Ponga mucha atención a lo siguiente, porque en Temuco y Padre de las Casas ya se dio inicio a un nuevo llamado para que los vecinos que vivan dentro de los polígonos de restricción se inscriban en el programa de recambio de estufas. Modernizar los calefactores y disminuir, por cierto, la contaminación es el objetivo de una iniciativa donde los interesados tienen hasta el 16 de septiembre para inscribirse. Detalles en el siguiente informe. Temuco y Padre de las Casas constantemente han salido en distintas portadas debido a sus altos índices de contaminación en el aire, que las ubica dentro de las primeras a nivel nacional. Por ende, para salir de este desolador panorama se hizo un nuevo llamado a la comunidad para que recambien sus calefactores por unos nuevos y renovados artefactos. El recambio de calefactores no, a otro tipo de ayuda sí. Así que, bueno, ahora vamos a ver cómo nos va. Espero que, me parece que esta es la última oportunidad de este año. Por eso venimos acá, ojalá que nos vaya bien. Pero muy bueno, muy bueno. ¿Por qué? Porque para mí va a ser más cómodo que la leña, por ejemplo. ¿Tu casita vale grande, chiquitita? Sí, contiene más de 90, yo creo. Por eso ya he pensado cuál va a ser. Me parece bien, o sea, son las formas que hay que adecuarse, ¿no? Bueno, porque si hay restricciones hay que tratar de ver cómo se... qué soluciones dan. Período de postulación que se abrió desde este 27 de agosto y finaliza el 16 de septiembre, donde los interesados pueden acercarse a las oficinas de apoyo al recambio, ubicada en Prieto Sur, o más bien ingresar al sitio web recambiodecalefactores.cl, válido por el Plan de Descontaminación Ambiental. Poder subir a 2.500 equipos más, sería cerca de 4.000 calefactores este año. Y por otro lado, respecto a las metas, ¿cierto? Los avances, las metas del Plan de Descontaminación se ha avanzado un 18%, son 4.800 calefactores a la fecha, respecto a una meta de 27.000 calefactores. Nosotros hemos tenido alrededor de 7.000 postulantes todos los años y hemos tenido alrededor de 2.000 calefactores disponibles. Un poco esa es la relación, 3 es a 1. Programa que es masivo para disminuir los episodios críticos que se han notificado hasta la fecha, donde se registran 102 casos, casi el doble que en 2017, de los cuales 30 serían por alertas, 41 por pre-emergencias y 31 por emergencias. Esos son 102 episodios, de los cuales hay en emergencias, pre-emergencias y alertas. No es tan comparable con el año pasado debido a que, como te decía, son años atípicos. Es comparado con el año 2016. Si vemos la totalidad de episodios, sí estamos más elevados que el año pasado. Según las autoridades, esto se debería que este 2018 ha sido un año atípico en comparación a años anteriores. El año pasado, a esta fecha, hubo 63 episodios. Eso, si tú lo comparas con los años anteriores, el 2015, el 2014, anda más o menos en el promedio que hemos tenido. ¿El año pasado y hubo más lluvia? Sí, hubo más lluvia y mejores condiciones de ventilación. Por eso aquí hubo una disminución de los episodios. La meta anual es llegar al recambio de 27.000 equipos a pellet, leña, querosén, aire acondicionado o gas, que presentarían un avance del 32% con la finalidad de disminuir los índices de emisión que hay en la actualidad. Números críticos que ubican a estas dos comunas de la región en el top 4 de las más contaminadas a nivel nacional. Vamos a un alto en las noticias, ¿le parece? Luego estamos con más informaciones. No sea parte de nuestra sintonía. Volvemos. Vamos a modificar la entrega informativa contándoles que con movilizaciones en plena vía pública, más de 300 funcionarios del MOP adhirieron al paro nacional convocado para este lunes por los despidos masivos que se han registrado al interior del organismo. En la región se notificaron un total de tres casos, de los cuales solamente dos han sido revertidos por los dirigentes. Con cortes de tránsito, cánticos y lienzos en plena avenida San Martín, funcionarios del Ministerio de Obras Públicas en la región se adhirieron al paro nacional programado para este lunes debido a los despidos masivos que hubo dentro del organismo que involucró a más de 250 trabajadores, los que han sido desvinculados con sumarios en curso u otros motivos que no han sido especificados según los afectados. Estamos en la espera de que ellos, digamos, nos den alguna alerta para seguir con esto. Nosotros tenemos los recintos cerrados, bloqueados en estos momentos y vamos a liberarlos un rato más. Bueno, yo creo que serán alrededor de 300 más o menos, pero es que todos, algunos están en sus oficinas y algunos en sus talleres de trabajo. El MOP está parado a nivel nacional en apoyo a los más de 250 funcionarios que se han despedido este año. Como decía la Presidenta también, esta región no fue tan tocada, pero sí la metropolitana, la quinta región, Iquique también, ¿cierto? Y los ríos. Afectados que principalmente provienen de la región metropolitana, región de Valparaíso y Atacama, aunque la Araucanía no está exenta de esta situación, pues se han notificado tres despidos en la zona, dos de ellos con funcionarios pertenecientes a la provincia de Mayeco y uno en Cautín, de los cuales dos de estos casos fueron revertidos. Aquí fueron tres cargos, o sea, tres despidos, pero dos se lograron revocar y uno sí que no se pudo hacer nada. ¿Los motivos principalmente? Sumarios, sumarios que se les han gustado sumarios y eso lamentablemente, pero en algunos casos, en otros casos no solamente fueron sumarios. Sí, aquí los trabajadores y trabajadoras del MOP en la Araucanía están solidarizando con las regiones en donde a nivel nacional van más de 200 despidos. Acá no ha habido mayor cantidad mínima, pero la verdad es que esto es un mal precedente para este ministerio. En el marco de las movilizaciones, los dirigentes de la Asociación Nacional de Choferes del MOP también exigen la regularización de viáticos al momento de salir a terreno, donde tendrán una reunión con el Ceremi del Ramo en Rileal en los próximos días. De los que llevamos un tiempo, eso pasa siempre, pasa siempre, pero ahora estamos trabajando con la nueva autoridad para ver qué solución nos van a dar, porque parece que también podemos tener una buena novedad que nos podemos parar también. Las movilizaciones en la vía pública no pasaron a mayores, que cerró este paro de actividades a modo de advertencia que en la región sumó a poco más de 300 personas, donde no se descartan tomar otras medidas de presión en caso de que no hayan respuestas favorables a sus demandas. Para conocer nuevas estrategias sobre el tratamiento de residuos sólidos en Temuco se desarrollará el segundo seminario internacional de basura cero. Expertos de otros países se darán cita en la capital de la Araucanía este martes con el fin de abordar experiencias en el extranjero. Según profesionales, esta modalidad permite aprovechar hasta en un 80% de los residuos. Temuco se ha envuelto en la polémica y cuestionamientos constantes por parte de diversos sectores debido a las políticas de basura que se han adoptado en la zona, declaraciones cruzadas entre adherentes y detractores que no permiten llegar a un consenso que vaya en pos de nuestro ecosistema. Para mostrar una visión de tratamiento que se le puede dar a los residuos, expertos internacionales abordarán las problemáticas existentes en la zona durante este martes en el segundo seminario sobre la estrategia de basura cero que se desarrollará en la capital de la Araucanía. Es una estrategia implementable, es muy eficaz en el tratamiento sustentable de los residuos y es implementable en el corto plazo, de hecho sin mayores esfuerzos, digamos, mayores inversiones. Es una estrategia que se trata no solo de reciclar, sino que se trata de asumir que todo lo que botamos a la basura proviene de los recursos naturales. Esta modalidad refuerza las prácticas principalmente de compostaje y reciclaje en la zona, lo que en teoría disminuiría la generación de basura, donde adherentes sostienen que estas prácticas son más amigables con el medio ambiente en comparación con otras alternativas, como la instalación de una planta de residuos sólidos. Hay ciudades que han sobrepasado el 80% de los residuos que son recuperados a través de procesos de reciclaje y de compostaje. Y también queremos traer la discusión que existe en Europa acerca de la tecnología de la incineración de residuos, que en Europa están retiradas, pero acá se está promoviendo como una tecnología de punta. Mañana mostraré imágenes sobre la contaminación, producto de las incineradoras de residuos dentro del tejido enfermo. Voy a mostrar imágenes de tejido producto de la exposición de nanopartículas. Además, mostraré que la composición de esas partículas indican que el origen de esa contaminación viene principalmente de las incineradoras de residuos. Según expertos en la materia, la estrategia basura cero ha sido comprobada en el extranjero, pues en ciudades de Europa se ha alcanzado hasta un 80% de aprovechamiento de materiales a través del compostaje y el reciclaje, donde la incineración de residuos al parecer ya ha quedado en el olvido. Pero experiencias que se pretenden compartir en la zona para que las personas saquen sus propias conclusiones para acabar así con la basura en la capital regional. Desde el 16 y hasta el 20 de octubre próximo se podrá disfrutar de lo mejor del cine, que hace mención a las raíces y las tradiciones de los pueblos originarios en una nueva versión del Festival Internacional FIC-Walmapu 2018. La Universidad de la Frontera será parte de este importante evento que contará con la participación de destacados artistas nacionales e internacionales. Un espacio multicultural y apto para toda la comunidad es lo que tendrá preparado la capital de la Araucanía durante el mes de octubre, pues desde el 16 hasta el 20 de ese mes, el cine se tomará Temuco para mostrar las mejores producciones ligadas a las tradiciones y las raíces de los pueblos originarios de la región, el país y el mundo, lo que podrás ver en una nueva edición del Festival Internacional FIC-Walmapu 2018. Traemos una agenda muy nutrida de materiales de todo el mundo, ha sido muy difícil todo el trabajo de selección y de esta parrilla, la construcción y además este año con dos novedades, hemos sumado los afrodescendientes, una categoría importante que creemos que dada la gran mayoría de emigrantes que han llegado a la región se hace pertinente y también el tema de la mujer indígena a través del arte. Evento que traerá grandes sorpresas en esta edición con distintas producciones hechas por grandes artistas nacionales e internacionales quienes participarán en más de 10 categorías habilitadas donde se presentarán diversos estrenos a los presentes. Son diversas, yo creo que lo más importante es lo pichiqueche que está destinado a los niños, con material audiovisual, está la categoría para reforzar la mirada y la participación de las mujeres, lo afrodescendiente, no sé, creo que son 10 categorías que es, como les digo, este año está el premio, creo que lo importante es el premio Afigualmapu. Nosotros a través del Ministerio hemos hecho un tremendo aporte para la realización de este festival y en realidad aportando a todas las otras organizaciones para el desarrollo artístico. El día de hoy nos hacemos presentes a través del Fondo de Intermediación Cultural que es un fondo que apoya, promueve la creación, la circulación de artistas. Iniciativa donde la Universidad de la Frontera no podía estar ausente pues la Facultad de Medicina de la Casa de Estudios será una de las sedes donde usted podrá disfrutar en familia de todas las novedades en cuanto a films, documentales y otras entregas. Los ganadores podrán optar a una beca para cursar talleres en escuelas de cine y televisión en Cuba. Este es un festival que se ha ido transformando paulatinamente en un gran hito cultural, no solamente de la región, sino que de Chile. Y yo creo que pone en circuito internacional una manifestación importantísima de los pueblos originarios del mundo y qué bueno que esté liderado y radicado en la región de la Araucanía, liderado por intelectuales y artistas de la región que reciben el apoyo de distintas organizaciones como nuestra universidad, por ejemplo, y de otras organizaciones educacionales y públicas. Dentro de los artistas confirmados se encuentra el representante nacional Ignacio Agüero, a lo que se suma el estreno de producciones aymara, afros y sudamericanas, en un evento que desde ya promete que da a conocer la cultura y las tradiciones de gran parte de los pueblos originarios. Del frío de la semana pasada pasamos a la lluvia. Vamos a ver qué ocurre en las próximas horas en la región de la Araucanía. Pronóstico meteorológico. ¡Gracias! ¡Gracias! Ponemos punto final a esta entrega informativa. Gracias por estar con nosotros acá en la sintonía de Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Recuerde www.ufromedios.cl Que tengan una muy buena jornada y nos reencontramos en cualquier momento. Adiós. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó Ufro Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!